Música 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 Ey hermanitos a este nuevo vídeo Soy Mike Krek y estamos de vuelta en un vídeo rápido de The Run Si 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 lo se lo se lo se si me notais que la voz la tengo un poco tomada en el vídeo es porque recién he vuelto de vacaciones y claro me he pasado dos días ladrándole a las olas del mar y acaba así te odio te odio te odio genial ahora no me dejarán entrar en casa te odio otra vez te odio nos devuelven un vídeo rápido de The Run con John Raptor y Raptor Falso Hola chicos Hola ¿Qué pasa? Tranquilos ¿Cómo puedes convocar a tu compañero con el que has lavado dos años seguidos con estos? No es que te confunda es que no os distingo sois iguales y desde que tomo chocolate veo peor a ver Mike si ves peor que color son mis ojitos tranquilo siempre reconocer tus lindos ojos verdes a tus lindos ojos verdes eso 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 que da igual que este mapa es muy pequeño para tantos raptos vamos a ver si eliminamos a uno uuuu yo me elimino a uno preparate para subir Francisco eh? no 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 vamos a permitir que elimine a mi Raptor compañero da igual que es mi compañero vamos a pasar este mapa de trampas y vamos a eliminarte reptil inutil escúchame un ratito quédate un segundo yo como original Raptor sé que tuvimos una aventura muy divertida en Japón aaaa da igual que eres muy inútil te voy a reemplazar que mala persona ha muerto ya has matado a uno solo queda uno ha matado al Raptor original que se lo ha hecho a bueno a un Raptor ha matado ha matado eso es como se llama cuando matas a un familiar tiene nombre ¿Rapticidio? es un rapticida nooo que mira hay una muy buena palabra que reflejo de perro es que nadie se mete con el mas perro de todos que te crees que te crees no 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 nos ha matado a todos busque venganza quiera venganza Uy Raptor ahora yo busque venganza que sepas que esta vez no te vas a seguir con la tuya me voy a vengar que estoy aquí vamos rato falso vamos a vengarnos que es tonto que es tonto que es tonto el perro eh a quien llamas tonto reptil inutil que aquí esto yo esta atrás tuyo este a ah pues tu primero por matarme antes desgraciado eso es que duele vamos nooo ha jajajajajajajajaja y salta cuando ya lo habia hecho corri 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 micro express un Straw Lamborghin est que te lo tiene que abrir el reptil y el falso te lo tiene que abrir tu confía en mi no Mike que eres tonto que tiene que hacer un parkour ven por aquí por encima de los cactus si que hace un parkour por ahí por ahí ahí esta no 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 hay ninguna trampa venganza ahora si es venganza ese es el raptor de verdad no porque vamos a hacer un reemplazo reptiliano vamos vamos yo yo solo saco una cosa en claro de esto y es que los reptiles son todos inútiles que que una de estas te matare con tu propio ataque vale Mike tengo una idea no 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 ni lo pienses reptil inútil venga Mike tu puedes tu puedes Mike mátalo pero que no se va a salir un tsunami no 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 si no 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 penetrareis los reptiles, no? Ya ves, vamos a darte mucho Vamos Raptor Mira, mira eso Pero... Casi me mata el rayo que le ha salido cuando se ha muerto Al pringao Corre, no te pares Cuidao He salido volando Mira como en los viejos tiempos, me siento como Japón Ya ves? Como cuando nos disfrazamos y todo Uy, pésalo Uy, uy, uy Venga, Javier, Javier, me salvo Uf, 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 uf Corre, no, 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 no Corre Raptor, pero por qué? Que está adelante, que te va a matar Vamos Raptor, desgraciado No, pero dónde está? Pero qué? Pues está más adelante Vale, voy, voy, voy a por Raptor, voy a por Raptor Uf, uf, qué desgraciado Me va a matar a mí, es que lo veo a mí No, por qué dejas a Mai, mátalo a él primero No, uy, 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 uy No, no, me queda, me queda un corazón Mai, me queda un corazón Uf, uf Uf, por los pelos A ver, a ti que ten cuidado que lanza algo que mata No Mai, que son bombas, que son bombas Que yo fui el que activó la otra vez, que son bombas Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Hay que conseguir que la active, corre esquiva Mai Uf, 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 uf No, ya no hay más Son los de la izquierda Cuidao Raptor Noo, no puedo creer que el agua me mate No la juego Noo, corre corre, cuídelo Cuídelo, cuídelo, cuídelo Cuídelo, 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 cuídelo Ahora qué, ahora qué, ahora qué Corre, 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 corre Yo no me paro Ostras ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me he conseguido! ¡John! 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 ¡Se escondió Mike! ¡Se escondió! A ver, inútil, que te estoy viendo ¡Que me he desconectado del servidor! ¡Que te estoy viendo! A ver, no huyas Antes de terminar con mi labor ¡Quiero que resucites a mis compañeros! ¿Qué? ¿Que los resucites? ¡Devuélveles la vida! ¡Ahí estamos todos! ¡Mira, ahora puedo acabar con los raptors! ¿Eh? ¿No puedo matar a los raptors falsos? No, porque somos tus compañeros ¡Joder! ¿Para eso os traigo a la vida? ¿Para que me sigues rayando? ¡Fuera! ¡No lo comimos! ¡Sí! ¡No lo todavía! A ver si me toca a mí ¡Bueno! ¡Mira, Beto! ¡Es la oportunidad de eliminar a un reptil! ¡Y encima el Nútil! ¡Que no es eso! ¡Y viene por mí de nuevo! ¡Viene por mí! ¡No! ¡No, raptor! A ver, demuestra, demuestra Que eres noble y no me mates Y te dejaré vivir ¡No! ¡Se mataron bien! ¿Se han muerto solos? ¡Solo ante peligro de nuevo! ¡Oye! ¡Que no estaba mirando! ¡Me cajo en ti! ¡Pues que pena! ¡Tienes que estar al tanto de todo! ¡Espera! ¡Pero tengo una táctica! ¡Mira! ¡TP! ¡Que! ¡Que! ¿Será inútil? ¡No hay trampa! Bueno pues creo que lo vamos a dejar por aquí A ver, aquí hay un fallo Barra aquí Raptor ¡Pues ahora es que os haya gustado mucho el vídeo! Si es así, pues... Decidlo por los comentarios, o sea, al like Y volveremos con más Death Run Ah, yo os recuerdo para los que estáis esperando hora de Mikelex Que no puedes traerlo porque Zex está muy enfermo Y entonces sólo puede jugar Fortnite y otros juegos Así que si queréis que venga pues dame fuerza y ánimos Paquedito de una vez es muy bajo Vamos a traer hora de Mikelrap desde ahora Este paso va a llegar antes hora de Mikelrap Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!